Hola, buen día. ¿Cómo estás? Desayuno informativo es un podcast de lasrosasoy.com para empezar el día con las noticias que van a estar en la agenda. Soy Laureano Medina y mientras haces café, té o preparas el mate, te cuento un poco cómo está la cosa afuera de casa. Hola, hola. ¿Cómo están? Viernes 4 de junio. Viernes que te quiero viernes. No voy a decir viernes si tu cuerpo lo sabe porque mi cuerpo en realidad no lo sabe y si el cuerpo de ustedes tampoco lo sabe no los quiero poner mal. Entonces, viernes que te quiero viernes. Hasta ahí, nada más. ¿Cómo va a estar el día de hoy? Nublado. La mayor parte del día va a estar nublado, aunque la temperatura llegará a ser de 25 grados después del mediodía. A estar atentos porque se esperan tormentas por la noche. Empezamos desayuno informativo con la buena noticia del día. Hoy llegarán 700 dosis de vacuna AstraZeneca a las rosas. En nuestra ciudad ya se aplicaron 4.311 dosis de vacunas contra el COVID-19. En total fueron inoculados 1.017 docentes con dos dosis. 140 trabajadores de la salud también con dos dosis. 1.722 personas con la primera dosis de Sputnik V y 275 residentes y trabajadores de geriátricos. En las redes sociales de las rosas hoy vamos a estar subiendo durante el día una infografía con todos estos datos para que puedas mirarlos nuevamente, analizarlos, compartirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Según los datos del monitor público de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, Santa Fe lleva aplicadas 991.691 dosis y a nivel nacional se aplicaron 13.275.602 dosis. ¿Cuántos números no? Después en el gráfico de las rosas hoy lo pueden encontrar. Del total casi 3 millones de personas están inoculadas con ambas dosis. Si hablamos de vacunas, la producción de Sputnik V en Argentina podría comenzar la semana que viene, ya que el presidente de Laboratorios Richmond indicó que tienen capacidad para realizar hasta 500.000 dosis por semana, aunque aclaró que la producción estará sujeta a la cantidad del principio activo que se envíe desde Rusia. Una más con respecto a la situación epidemiológica local. Las Rosas registró ayer el mayor número de casos activos de manera simultánea en la ciudad. El reporte diario notificó 99 casos activos y 48 personas fallecidas. De esta manera, se rompió el techo de 96 casos activos que se habían registrado el 3 de septiembre de 2020. Nueve meses atrás exactamente. ¿Qué pasará con las clases en este contexto? Hoy se reúnen todos los ministros y ministras de educación del país para evaluar la posibilidad de adelantar el receso escolar e incluso de agregar una semana más. El inconveniente radicaría en que luego habría clases en julio y agosto los meses más fríos. De todas formas, la decisión final quedaría en manos de cada provincia. Por el momento, la semana que viene en Santa Fe seguirían las clases de manera virtual o a distancia. Recordemos que mañana y el domingo rigen las restricciones de la semana pasada donde, en términos generales, se establece que solamente se podrá circular para actividades de cercanía como ir a la farmacia o a un comercio. Para cerrar, anoche Argentina empató con Chile por eliminatorias al Mundial de Fútbol. El partido se jugó en Santiago del Estero y terminó 1 a 1. El gol argentino lo convirtió Messi de penal, que después tuvo dos tiros libres que iban al ángulo, pero iban nada más, porque una la sacó el arquero de Chile y otro pegó en el palo. Y después del sabalero sabalero de los palmeras, ¿se acuerdan? Hoy Colón de Santa Fe vuelve a jugar una final. Será contra Racing en San Juan a las 19 horas por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Esto fue todo por hoy, nos encontramos nuevamente el lunes. ¡Buen día!